Un milagro es un hecho sobrenatural inexplicable. Un milagro es la confirmación de la palabra y una señal para el que no cree. Los milagros de Cristo resucita a Lázaro, le da vista a Bartimeo, libera al cadareno, y gobierna sobre la naturaleza, caminando sobre el mar. Si estás listo para el comienzo, ¿qué milagro esperas recibir? Porque la obra de Cristo no ha terminado. Él continúa en el trono de Dios, intercediendo por ti y por mí. Únete hoy mismo y forma parte de la generación de adoradores que le adoran en espíritu y verdad, declarando hoy que te has convertido en un milagro de Cristo. Buenas noches hermanos, buenas noches. ¿Quién vive? No, 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 esa respuesta no me convence. ¿Quién vive? Y su pueblo. Denle ese aplauso fuerte, fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bendición estar aquí con ustedes, mis hermanos! Bueno, somos los milagros de Cristo. Usted dirá, bueno, ¿y ellos de dónde salieron? Muy bien hermanos, estamos aquí por la misericordia del Señor, mis hermanos. Pero lo más importante, mi hermano, es que nosotros venimos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dios bendiga la vida de todos ustedes. Dios bendiga la vida de los pastores, al pastor de esta iglesia que nos permite estar aquí en esta hermosa congregación. Y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho. Pero en esta noche vamos a alabar al Rey de Reyes, mi hermano. ¿Cuántos quieren cantar por los milagros de Cristo? A ver, levante la mano bien, bien y alto. ¿Cuántos ya tienen sueño? ¡Ah! No, no, no. Dios, mire, apenas... Fíjense que Guatemala y mi país apenas son las seis de la tarde. Y me acuesto a la una, dos de la mañana. Imagínense a qué hora sería eso. Pero bueno, en esta noche vamos a cantarle al Rey de Reyes. ¿Los quieren cantar con nosotros, mi hermano? Pónganse sobre sus pies y vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde usted está, mi hermano, yo quiero que usted le cante al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Y se va a sacar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!